hola hola a todos qué tal cómo están buenos días buenas tardes buenas noches bueno vamos a comenzar el día de hoy otro día que estoy un poco agotado sobre todo porque estuve tratando de entender cosas hasta recién que no son de mi mundo me estuvieron tratando de explicar cosas de números y de bitcoins y no entendí nada después de dos horas de hablar así que se me quepó la cabeza y así que entiendo como muchos se sienten a veces cuando hablo yo lo siento vamos al tema de hoy entonces creo que esto esto de haber tratado de entender cómo funcionan las criptomonedas me hace ser empático con muchas más personas por alguna razón así que vamos a hablar de empatía vamos entonces a hablar de el concepto de hoy que se refiere a la empatía se acuerdan que en un momento hablamos de esto de este concepto así que hoy vamos a ir un poquito más profundo en él y tratar de entender recordemos entonces lo básico no sé si se ve bien pero recordemos lo básico de qué significa empatía empatía viene de la palabra en y patía en y patos en significando dentro y patos significando dolor sí entonces cuando hablamos de empatía recordemos que no es un concepto que definía el sentir al otro el percibir al otro sino que significaba significaba compartir el dolor de otro exclusivamente el dolor o sea que literalmente es estar en el dolor ok no confundir entonces con simpatía vamos a recordar estos dos conceptos para diferenciarlos y así ya tenerlos recordemos entonces que en patía viene de simpatía viene de simpatos empatía significa estar en el dolor del otro simpatía significa acompañar el dolor del otro o sea que uno es estar ser y estar el otro simpatía es acompañar al lado el dolor del otro o sea que uno es estar ser y estar el otro empatía es ser y estar simpatía es acompañar al lado el dolor del otro estar con por esto mismo vamos a entender que simpatía es una característica de aquellos que no logran sentir lo que siente el otro no saben ponerse en el lugar del otro y sin embargo están ahí acompañando por ejemplo yo suelo ser simpático yo suelo ser simpático me cuesta mucho ser empático yo no tengo como el don la empatía por ejemplo no me sabe no lo sé así que es algo que en algún momento trabajaré no lo sé pero yo Matías soy más simpático que empático entonces cuando alguien se siente mal trato de que se ría en lugar de ponerme a llorar yo también porque no me estoy dando cuenta por qué está llorando no logro sentir el por qué entonces podemos definir ahí cómo cada uno se siente con el dolor del otro no está mal ser simpático o ser empático da igual o sea en realidad son atributos de cada persona pero aquí siendo que estamos en el mes de Pisces no vamos a hablar de simpatía vamos a hablar de empatía entonces recordemos que también existen los apáticos también hay una tercera rama que se llama apático a significa no, contra, estar como que no pasa nada apático es alguien que ni acompaña ni siente simplemente le da igual y si ve a alguien llorando o alguien riendo le da igual, se va prefiere ni interactuar hay muchos tipos de empatías como los antipáticos los antipáticos apáticos, antipáticos los antipáticos son los que anti es contra entonces son los que ya directamente provocan el dolor en el otro o sea básicamente son los que provocan el dolor en el otro los que no quieren saber nada con nadie y entonces ya están en contra de todo están en contra del que está bien del que está mal, etc. así que el apático es el que no siente no tiene ni idea me da igual porque no estoy sintiendo nada y el antipático es el que está en contra es el que está en contra de todo por lo tanto podríamos decir que el opuesto a simpático es el antipático tenemos el simpático que es el que acompaña aunque no lo sienta acompaña y el opuesto es el antipático que no acompaña ni quiere acompañar y se pone en contra de todas las cosas no importa lo que sea y luego tenemos la oposición de empático y apático el empático el empático es el que siente el que se pone en los zapatos del otro el que se convierte en el otro y el apático es el que no siente nada por nadie por el otro por lo que sea no siente nada y le da igual lo que le pase al otro bien entonces la empatía ¿por qué es una característica pisiana? esto lo hemos hablado en otro momento recordemos la característica pisiana de la empatía tiene que ver con que Pisis es el número 12 del círculo zodiacal es decir que dentro del camino que vamos recorriendo del camino iniciático Pisis es el último por lo tanto significa que una persona para llegar a Pisis tuvo que haber pasado por todas las otras esto significa que Pisis integra los caminos de los otros 11 signos del zodíaco por lo tanto cada uno de estos pasos son integrados en Pisis y sentidos por Pisis esto implica de que Pisis contiene a todos como en un abrazo y puede sentirlos relacionarse con el ariano con el virginiano con el leonino con el libriano con todo el mundo puede estar puede abrazarlos los quiere los ama por igual porque estuvo ahí porque sabe lo que es sentirse así porque reconoce lo que a cada uno les duele lo que ha sido caminar este sendero por eso Pisis es empático porque es el signo que atravesó ya todos los caminos por esto mismo también Pisis es tan perceptible es tan trabaja la percepción la intuición porque al haber caminado todo al haber hecho todo el camino entonces la empatía pisiana les permite percibir las cosas que los otros no están diciendo las cosas que los otros se callan Pisis las siente las percibe y es por esto también que los pisianos son muy buenos escuchando a los demás y entendiendo la psiquis y las emociones el alma de los demás por eso se podría considerar muchas veces que el pisiano es ese ser más espiritual amoroso y que también trabaja con la psicología la psicología la psiquiatría todo lo que tenga que ver con el espíritu con el alma con lo oculto y lo sensorial lo sensitivo entonces ¿qué sucede? la empatía estamos hablando acá de Pisis significa que sobre todo el pisiano un ser sensible del mundo de los sueños es a su vez tan abierto y sensible que se conecta sobre todo con el dolor de los demás porque lo que más está despierto en el interior es lo no trabajado es la sensibilidad que produce el dolor el trauma el sufrimiento es lo que oculta normalmente las personas lo que está ahí escondido entonces por esto mismo la conciencia pisiana la que está relacionada con ese sufrimiento por el otro sufrimiento de el sentir lo que está pasando al otro tan profundamente que es como si fuera propio entonces este concepto de este concepto es lo que genera la palabra empatía relacionada a el pisiano empatía entonces recordemos empatía surge en la antigüedad como un concepto de ponerse en el dolor del otro ponerse en el dolor del otro y está relacionado sobre todo con el sufrimiento del otro y es algo que durante todo este último tiempo de estos últimos 2000 años el sufrimiento y la empatía han sido una constante en la búsqueda de nuestra humanidad porque los últimos 2000 2200 años estuvieron relacionadas a la era de Pisces la era de Pisces comenzó unos 200 años antes de Cristo hace unos 2200 años aproximadamente y termina ahora en estos próximos 100 150 años entonces qué pasa durante los últimos 2000 años lo que hemos estado viviendo es una sociedad de sufrimiento es una sociedad que vivió a través del sufrimiento y construyó toda su forma de ver la realidad a partir del sufrimiento recordemos que sufrir viene del latín subferrum que significa estar por debajo del hierro o sea tener mucho peso encima o sea que durante todo este último tiempo estos últimos 2000 años hemos estado en una civilización bajo mucha presión bajo mucho sufrimiento con lo cual ese sufrimiento trató de buscar de despertar en las culturas a través de las religiones la idea de empatía de sentir al otro de estar en conexión con el otro como una contraposición al dolor existe la empatía ¿para qué? para compartir el peso para distribuir el peso de ese hierro o sea que este concepto que hemos ido viviendo estos últimos 2000 años ha tenido que ver no con eliminar el sufrimiento sino con repartirlo con repartir el peso por lo tanto había una clave en la mayoría de los humanos que era ponerse al servicio ofrecerse para estar al servicio y el primero que como humano hizo esto en el registro de nuestra historia nuestra historia reciente de los últimos 2000 años el primer humano que se ofreció a sostener el peso de mucha gente es el maestro Jesucristo ¿qué hizo? este maestro tomó un concepto antiguo que era el sacrificio y lo convirtió en un concepto humano el sacrificio era un concepto de ofrendas a la divinidad y esas ofrendas se hacían con animales se entregaba animales pero Jesús se entregó a sí mismo como persona como humano y esto fue el gran cambio de conciencia que inicia el concepto de la era pisiana bueno tenemos entonces ¿qué significa esto? tenemos entonces a el sacrificio vamos por parte sacrificio viene de la palabra sac y facere sac y fac en inglés suena muy feo porque significa cualquier otra cosa entonces sac significa hacer algo sagrado es decir sac es el término es el término indoeuropeo para referirse sac es el término indoeuropeo para referirse a canalizar la canalización entonces la la canalización que nosotros hoy le llamamos canalizar un ser de otra dimensión y demás en la antigüedad se le decía sac que es básicamente una persona que incorpora un aspecto sagrado incorpora la sacralidad entonces sacrum sac sacru sacru representa a el arte de canalizar lo divino en lo material por eso la palabra sacro la palabra santo viene de ahí de ese concepto sanctu viene del concepto de canalizar lo divino en lo material los sacerdotes se consideraban santos y hacían ofrendas sacras actividades sacras en que una persona canalizaba lo divino y que hacía un ritual el ritual se hace es algo que se hace cosas que eso se dice pac pac pacu packe pacere que es el origen de la palabra hacer la h en español es en lenguas antiguas entonces pacere es hacer algo o sea que sacrificere significa hacer algo que es sagrado bajar lo divino a lo material sacrificere entonces de ahí tenemos la palabra sacrificio ¿se entiende de donde viene? sacrificio el sacrificio como verán no tiene nada que ver con algo negativo tiene que ver con canalizar canalizar un aspecto divino en un ser material eso es lo que significa sacrificio pero que sucede en la antigüedad los sacrificios en la antigüedad los sacrificios es decir la ceremonia sacra se mataba un cordero se mataba un cordero se usaba la sangre las partes del cuerpo del cordero entonces en los sacrificios siempre había sangre por eso nosotros con el tiempo fuimos considerando que se utiliza la sangre el sacrificio en el sacrificio se utiliza derramación de sangre de un cordero de una oveja una cabra de ahí nosotros relacionamos que el sacrificio es algo malo pero en realidad el sacrificio no era algo malo ¿se entiende? y ahora vamos a ver otra cosa entonces recordemos que este concepto de usar la sangre usar la sangre de una cabra de un animal dentro de un oficio ceremonial que es el sacrificio se convirtió en algo un poco duro por eso nosotros consideramos que hacer un sacrificio significa matar algo ¿sí? hacer un sacrificio significa hacer un daño significa sufrir ¿qué sucede? ahora sí podemos decir pobres animales podemos decir un montón de cosas no podemos juzgar a la gente de ese momento ¿sí? ¿por qué? porque en ese momento eso es otro tema que ya lo hablaremos en otro momento pero recordemos que en ese momento en un periodo histórico se consideraba que un animal era una puerta hacia otra dimensión una apertura hacia hacia la divinidad y que si la tierra nos había dado comida entonces como ofrenda a la tierra había que devolverle parte de esa comida ¿sí? en tradiciones antiguas no se pueden juzgar esas tradiciones antiguas se van trascendiendo con el tiempo bien entonces ¿qué sucede? en el momento en que Jesús aparece en la historia da vuelta a este concepto y convierte al sacrificio no como una ceremonia para ofrendarle a dioses de la tierra o del cielo sino que convierte al sacrificio en una ceremonia personal en la que uno mismo se ofrece como hijo de Dios al servicio de los otros como verán dejamos la era de Aries de matenlo a la era de Pisces que es yo me ofrezco ¿se entiende? entonces ¿qué sucede? acá él dice él dice no no maten a un ser inconsciente como un animal o lo que sea no maten a un ser inconsciente beban de mi sangre no coman cosas paganas coman mi carne ¿se entiende el mensaje? dejemos de usar el sacrificio de un animal inconsciente para ofrecerle a un Dios cuando yo soy la mayor ofrenda de Dios uno mismo a través de el entregarse al mundo a la realidad esto empieza a diferenciar el beban de mi sangre no de la sangre del otro coman de mi cuerpo no coman del cuerpo de un animal ¿se entiende? el concepto entonces el concepto entonces hace que el sacrificio deje de matar animales para conseguir esos atributos y empiecen a compartir el vino y el pan del cristianismo ¿qué sucede? que el mundo el mundo venía de mucho dolor de mucho de mucho sacrificio de mucho mucha inconsciencia entonces lo que quiso hacer esta persona es sabiendo que vendría mucha más inconsciencia que estaríamos en una especie de de conflicto total lo que quiso dejar era un mensaje que es si nos sacrificamos por los demás probablemente sobrevivamos a una de las etapas más duras de la tierra tratemos de entender este mensaje si nos sacrificamos por la inconsciencia de los demás para sostener el dolor de la inconsciencia probablemente logremos atravesar una de las etapas más duras que es la que viene adelante eso fue hace dos mil años pensamiento cristiano de ese momento entonces lo que hizo esta persona fue ofrecerse para ser sacrificado como un animal para que todos recuerden que no es un animal al que hay que sacrificar para poder salvar a la humanidad sino que tenemos que volvernos nosotros sagrados para poder salvar a la humanidad que sucede que luego sus mensajeros si sus mensajeros llevaron las nuevas noticias los nuevos mensajes que Jesús había dicho al resto del mundo nuevo mensaje en griego se dice evangelion que sucede con esto que de repente el mensaje se fue adaptando a cada cultura se fue adaptando a cada territorio y en este concepto de irse adaptando a cada territorio fue transformándose a cada territorio con lo cual con lo cual el mensaje de esta persona terminó siendo muy diferente y empezó a mezclarse con las tradiciones antiguas con las tradiciones de solsticios y equinoccios se empezó a mezclar con las tradiciones nórdicas se empezó a mezclar con un montón de cosas con un montón de conceptos que hoy en día podemos decir eso no fue así todo lo que pasó y cuenta la iglesia no fue así en un 80-90% es todo errado porque básicamente fue como un teléfono descompuesto en el cual cada cultura le fue agregando al concepto de Jesús sus propias proyecciones culturales y espirituales hasta que nos llegó a nosotros hoy sin embargo acá hay una clave muy grande pasaron 2000 años y seguimos hablando de él y su sacrificio funcionó nos podemos quejar de todo lo que pasó después eso lo que sea pero el mensaje llegó funcionó entonces solo recordemos esto la verdad de Jesús es el 10% de todo lo que hemos escuchado siempre no significa que Jesús no existió sino que simplemente nos han contado muchas historias que no tuvieron nada que ver con Jesús y que se las adjudicaron a Jesús hemos inflado la historia de Jesucristo con un montón de cosas cuando lo importante no es lo que vivió lo importante es el mensaje más antiguo y esencial que no se puede explicar sino que solo se puede comprender a través del sentimiento y uno de esos conceptos es este cambio del sacrificio de lo externo a través del sacrificio empático entonces vamos a entender lo siguiente también porque muchas personas por ahí tanto del lado negativo del lado positivo todos se enganchan con el tema de si existió si no existió si no sé qué da igual eso da igual es un concepto puede que Jesús Jesús ni se llamaba Jesús Jesús era no sé vamos a ponerle Juan o Pepe como le quieran decir era Juan o Pepe que un día la gente lo empezó a llamar Jesús porque es un concepto es un concepto de una persona que hizo una movilización ¿está? vamos por ahí somos nosotros los que deidificamos la imagen de Jesús al punto en que lo consideramos o un salvador o alguien que no existió y seguimos debatiendo sobre si existió o no existió cuando lo importante es lo que dijo no si existió o no existió ¿sí? recordemos que Jesús viene de la palabra Yeshua Yeshua significa el salvador el salvador eso es lo que significa Yeshua ¿por qué? porque la gente esperaba a el que venía a salvar ¿sí? que lo llamaban Meshiá Meshiá es Mesías es el que venía a salvar ¿sí? era una tradición judaica en que decían que era el pueblo elegido y que alguien del cielo los iba a venir a salvar entonces tomaron el concepto de el salvador y se lo atribuyeron a él a esta persona y por eso la gente empezó acá a llamarlo Yeshua el Meshiá ¿sí? básicamente es eso ¿está? y recordemos que como lo consideraban el que fue elegido por Dios elegido en griego se dice Cristo entonces Yeshua Cristo es el salvador elegido por Dios todos los nombres que podemos obtener de él no son nombres de verdad son atributos que la gente de ese momento le puso a esta persona por eso a veces me cuesta decir Yeshua o Jesús porque no sé su nombre de verdad esta persona entonces es la que abre la puerta a la empatía de la era de Pisces durante los 2000 años siguientes en el cual a través del sacrificio empáticamente tratamos de repartir el peso para que todos suframos un poquito y el peso no caiga en solo algunos por eso estamos en el concepto del servicio ser siervos de ayudar al otro ayudar al prójimo a sostener la cruz que nos pueden cargar fíjense que son conceptos de toda la era de Pisces todos esos conceptos son claros en la era de Pisces entonces nosotros venimos nosotros venimos de una era de 2000 años en que tenemos una construcción constante de conceptos que tienen que ver con el sufrimiento y repartir el sufrimiento para cargar el peso de una cruz un legado que nos deja el concepto de Jesucristo esta persona que nos deja para ayudar al prójimo recordemos que sacrificio está relacionado a una ceremonia a la capacidad de descender lo divino a lo material el concepto de sacrificio como sufrimiento está relacionado a ese concepto antiguo de que algo tenía que morir para que algo nuevo puedan hacer es decir que se sacrificaba a una cabra para poder pedirle a los dioses que hubiera más cabras entonces había una cuestión de sufrimiento había una cuestión de peso en el sacrificio que en el cristianismo en nuestra era se transformó en esta idea de que hay que sufrir para demostrar que estamos ayudando al otro este concepto de esta empatía está relacionada con el cristianismo ¿qué sucede ahora? que ahora estamos en las puertas de acuario y en acuario sufrir para ayudar al otro no tiene sentido no hay sentido en acuario el sufrir para ayudar al otro porque en acuario es libertad a diferencia de Pisces que es sentir lo que sienten los otros acuario es el que dice yo soy libre de todo esto entonces el sacrificio de acuario es compartir la libertad es liberarnos del peso de la cruz y aprender a estirarse y caminar libres sin peso directamente no significa esto que los últimos mil años dos mil años hayan sido malos porque fueron de sufrimiento sino que todo lo que vivimos en la era de Pisces fue convertirnos en empáticos fue aprender lo que significa el sufrimiento del otro vivir las tragedias humanas ir hacia lo más profundo y oculto del subconsciente de la sociedad aprender lo que es estar al servicio del otro del sufrimiento del otro de la guerra de ayudar al otro entender lo que duelen las cosas toda la era de Pisces nos enseñó a ser empáticos para que ahora podamos ser libres el mensaje de Jesús fue para la era de Pisces y su mensaje sigue siendo importante para todos aquellos que tenemos que aún ser empáticos con la era de Pisces porque no podemos entrar a una era de libertad sin ser empáticos con la era anterior recordemos las enseñanzas de hace 2000 años fueron hechas para un contexto de hace 2000 años para el ingreso de una era que sabíamos que iba a ser de empatía la pregunta ahora sería ¿cómo nos verán a nosotros dentro de 2000 años? ¿estaremos haciendo bien nuestro sacrificio? la vibración del día de hoy es la afirmación es yo soy la voluntad que crea el código del día es usar para lograr aquel propósito nuestra misión de vida debemos aprender a utilizar las herramientas adquiridas por los sentimientos el poder el ver el deseo todas las cosas que me conforman tienen una lógica una utilidad en dicho cumplimiento por ello el atributo de usar es la capacidad de desarrollar nuevas propias herramientas de reinventarnos de desarrollarnos y mejorarnos tras prueba y error una y otra vez trascendiéndonos a nosotros mismos en cada actitud bueno vamos entonces a la alineación a la alineación Gracias por ver el video 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 Y reconozco que el gran sacrificio de mi vida es expandir el reconocimiento de que yo soy todo me expando y en mi vibración y en mi vibración resueno la más grande el sentimiento de ser uno y en mi vibración y en mi cuerpo Gracias. 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 Gracias a todos por estar aquí y ahora, como siempre. Nos vemos mañana. A la misma hora.